Ellas nos verán pistear Una doble pena Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a este nuevo escorpión al volante con Anita Vamos a ver que tal está Cuando te enamoras, ¿dónde sientes algo? En la chocha ¿Qué es lo peor que... lo más ridículo que te han dicho en internet? Que dices, no mami, ya no saben ni qué pinche inventar Aparte de Maluma, ¿a quién odias? ¿Cuántos tatuajes tienes? No puedo decir Yo estaba en el club, borracha, adentré el coche de una gente que ni conocía Requisitos para que Anita se folle un cabrón Tú cuando follas a alguien Guarda la energía de esta persona por lo mínimo siete años Enséñame palabras sexuales de México Pregúntale, pregúntale, pregúntale No, perdona, perdona Ahora las personas solo conocen 15 segundos de una canción ¿Quieres hacerme delicioso? Ay, buenos días México Yo estoy tan linda hoy, me veo muy linda y bien acompañada Con el dios del internet Pinche suertudota, me cae de malo Tú eres el dios del internet Y tú mismo lo dices El dios del internet, su majestad, el escorpión dorado Para servirle a nadie ¿Quién lo diría? Después de tantos años de ausencia Me encuentro con una de mis exesposas Sí, es que no me acuerdo Después de todo, pasé por una amnesia Y no me acuerdo de nada que ha pasado con nosotros Entonces vino acá para recordar de mi pasado Sí, pero donde hubo fuego, cenizas quedan ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro Sí, sí, podemos siempre reascender Por eso está aquí ¡Anita, el volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿y tú? Bien ¿Sentiste algo? Sí, claro ¿Crees que sea una señal? Así, mira Cuando te enamoras, ¿dónde sientes algo? En la chocha En la chocha Yo confundo el amor con las ganas de ir al baño Imagina No, normalmente siente hacer así ¡Qué milagro que nos visitas! ¿A qué debemos el honor? Milagro no Que yo estaba siempre acá Pero ahí después vino la pandemia Y hasta que volviera con todo el trabajo Fue una cosa Y entonces ahora estoy Sí, pero ¿Es de tus lugares favoritos o no? Para mí sí Porque fue el primer país Que vino a cantar en español Y promocionar mi trabajo Así que fue como El primer lugar que me abrazó Y me encantó ¿Cuáles son tus países favoritos? Mis países favoritos ¿En primer lugar? Calma Brasil, claro ¡Es exclusiva! ¡Odio a México! ¡Lo considero a segundón! Mira, en verdad que México es bueno Porque puede trabajar y hacer vacaciones muy chéveres Como en Tulum En Los Cabos ¿Te gustan las ciudades de Tulum? Me encanta Es exclusiva, prefiero a Tulum Que Río de Llaneiro ¡Odio a su país! Tulum es muy fuerte En Brasil no voy tanto a las playas ¿Por qué? Porque están en un chico de gente Sí, viene mucha gente Es un poquito difícil que va a la playa yo ¿No te vas a bronzar en Cuerada Allá en Panema Allá en Copacabana? No, tan loco ¿Por qué? No logro salir, llego Pero no salió Un día Un día yo dije Voy a la playa Que se joda Y ahí salí de casa Sin seguridad, sin nada Solo unos amigos Fui a la playa En, no sé, 20 minutos Tenía toda la playa Arriba Y yo Y ahí yo y mis amigos Intentando salir Y fotógrafos Y paparazzi Y no sé qué Y yo Ay Dios mío Qué idea de mierda tuvimos Y volvimos Pero fue divertido Ya estarás contenta, Anita No, no, fue bien Fue bien Fue bien ¿Cuáles son las ventajas Y las desventajas Del antes y después de la fama? Las ventajas Aprovechar las cosas Tener plata para hacer las cosas Ajá Y creo que también Cambiar la vida de las personas Para mí Cambiar la vida de las personas Es muy fuerte Llegar a un sitio Y sentir como Alguien te dice Ay, mi vida estaba así Te escuché O miré tu trabajo Y cambié todo Esto para mí Es lo mejor Lo peor Es lidiar con la gente Hablando mierda Porque mira Los haters Los troles Los competidores Los periodistas No, los competidores Es lo que yo no creo En esto de competencia A mí Para que alguien Sea mi competencia Hay que nacer Y tener la misma Historia de vida Igual que la mía Y esto es imposible Entonces Todos te la pelan Entonces Imposible esto De competencia Sabes No creo en eso Pero la gente imbécil De internet Que la gente imbécil Hay mucha gente imbécil En internet Hay mucha gente buena Que da voz A mucha gente Historias lindas Y no sé qué Pero hay muchos imbéciles Y esto no me gusta ¿Qué es lo peor Que Lo más ridículo Que te han dicho En internet Que dices No mames Ya no saben Ni qué pinche inventar Ay Cada hora Es una cosa Que me Ay yo no sé Dios mío Es No sé Porque tiene mucha imaginación Además ¿No? Sí Que todo Es marketing Ay fue Marketing Ay Dios y familia Marketing Ay Es en amor Marketing Todo es marketing Ay Lo habló esto Marketing Ah que se jodan Todos ustedes Yo no miro más De esta gente Que no tenía nada que hacer Y solo va a hablar De tu vida Te ven ya como Pues justo eso Como un producto Que piensan Que todo lo que dices Y haces Tiene una intención Oculta ¿Cierto? Sí Como que no somos Seres humanos Pero en verdad Que hay gente Que así es Hay gente muy obscura Obscura también Que hace muchas cosas ¿Cómo quién? Nombres No, no Nombres Nombres Acá Nombres ¿Quién odias? No doy nombres Pero hay mucha gente Aparte de Maluma ¿A quién odias? ¿A qué? Dios mío ¿Cómo te dice Maluma? Preciosa Es sexy el acento de Colombia No Me encantan los colombianos ¡Ah! ¡Es exclusiva! ¡Odio a los mexicanos! No, amo a los mexicanos Pero es que Los colombianos Cuando los conozco Es como Ya sé que es de Colombia Porque tiene una cosita Los chicos Los hombres A ver ¿Qué tiene? Las mujeres Creo que de Venezuela Esas son las más guapas Y tiene una cosita Es que las venezolanas Son guapas Son bonitas Son lindas Y las brasileñas Son más sensuales Ah, nosotras tenemos El flow Ajá Y de Colombia también Creo que los chicos De Colombia Tienen este flow Que yo pienso Yo digo Eres de Colombia ¿No? Un día estaba yo Háblame como Narcoserie Un día estaba yo Trabajando Haciendo un video En Punta Cana Ajá Y el chico En la producción Era Es que no era guapo Pero era Tenía onda Yo estaba Este chico No puede ser de acá Este chico es de Colombia No de acá Porque no sé Como es la vibra De la gente de allá Pero Yo dije Mira Tú eres de Colombia Y en sí Y yo ¿Cómo sabes? Y yo Nada Solo el acento Y no Pero me fui de Colombia Hace tiempo No tengo más el acento Yo Ah, sentí Mira, yo de Brasil ¿Qué entiendo de acento? Carajo alguno No Carajo alguno De acento Pero dije 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 Yo que era el acento Pero no era la salsa Ok Ya te vamos a hacer Esa primera partecita Ahí Me encantó Me encantó Este junte Es que Está muy bueno A los dos Le vale lo que digan Y lo que sea Tiran todas las datas Y filtros Y nada Lo dicen tal cual es Y ya está Ahorita con todas esas experiencias Esas cosillas ahí Este Sí, es que ya le está agarrando la onda Sí Ahorita como que Como que de repente Los primeros DJ luego le agarró la onda Y ya le está siguiendo Luego le está siguiendo Me encanta eso Sí Como que la sacó de onda En el primero Y luego ya de ahí Vamos para arriba Me encanta el junte Pues vamos a ver Qué más después Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y en nuestras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelto